A ver primero, se preguntarán por qué hago esta video reacción y básicamente es porque ya son los últimos 3 capítulos que vamos a ver de Dragon Ball Super y pues siento que van a ser muy especiales, entonces para tener un bonito recuerdo quiero hacer las video reacciones de los últimos 3 episodios empezando por este que es el 129, la próxima semana creo que no hay capítulo pero vamos a ver también en video reacción el número 130 y el último que es el 131 ¿vale? como digo, como ya van a ser los últimos capítulos pues quiero tener un recuerdo de Dragon Ball Super las últimas veces que fue emitido esperamos que no sea un final definitivo y solo sea temporal, pero bueno ya veremos la verdad es que me estoy jugando bastante a hacer este video en video reacción porque ya sabemos como estoy de estricto en cuanto al copyright así que por eso nada más hay un pedazo de pantalla aquí, no se está viendo completo y tampoco muy muy claro para que no detecten el copyright, así que yo creo que de esta manera yo creo que está bien a ver vamos a empezar, me va a saltar la intro y lo que vimos el pasado capítulo porque básicamente ya me lo sé todo a ver están todos los ángeles reunidos lo que queda del torneo es menos de la mitad del torneo lo que queda lo último que sabemos es que Goku despertó el Migate no Goku y una vez más creo que es la tercera vez en el torneo que lo activa ya es la batalla final así que Migate no Goku la tercera vez la tercera es la vencida es la última oportunidad que tiene Goku para ganarle Jiren porque si no no se nos amas lo sé no se amas Esa es una escena reciclada del Open Oh, la voz de Goku con el Migate no Goku Es hermosa Como que le dan un tono más serio Eso que dice Whis ahí lo hace retrasar O sea, Goku no tiene que pensar en lo que hace en el Migate no Goku Y sería perfecto Exacto Va a ser el mismo movimiento con el que derrotó a Kefura Eso lo dije en mi video del análisis del avance Y justamente si es así, repite el movimiento Pero no va a funcionar, obviamente No, es que Jiren ni siquiera se defiende, está parado totalmente Guau Se nos ama Loool Se nos ama es una descripción gráfica de nosotros los fans Sí, definitivamente No, es que ve a Jiren con un brazo de total tranquilidad Fue de con Goku, con el Migate no Goku y uno dominado Sí, ya conoce la fuerza de Goku en ese estado O sea, usó el Kamehameha como un escudo para contrarrestar ese ataque de Jiren Algo así Está muy confiado en que el universo once va a ganar Eso es verdad Todos los Saiyajines que participaron en el Torno del Poder evolucionaron Y consiguieron transformaciones Estamos hablando de la mejor raza guerrera de todos los universos Un Saiyajin Oh, y esa canción me encanta Esa de fondo, me encanta Diría que es una de mis favoritas de Dragon Ball Super Que es la del opening, pero con otra melodía Vegeta está confiando en Goku, eso muy poco se ve o casi nada Uy, territorio de los dioses Oh, mitad del capítulo, muy bien ahí Va muy bien Me sorprende que Jiren esté al nivel del Migate no Goku y no dominado Es sorprendente eso Uh, la animación es muy buena No está viendo No está pensando Lo, Luis ya lo sabe Luis ya lo sabe Lo noto Wow, qué hermoso En el territorio más profundo de los instintos Jiren cuando muestra esa aura roja como de fuego es cuando en verdad se pone serio Y también lo sabe Y también lo sabe Luis ya creo Lo, Luis ya lo sabe 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 ¡Otra vez ese grito tan épico! ¡Hasta el mismo Daishin ya le está sorprendido! ¡Jaja, Vegeta! Lo siento Jiren, sé que no eres un villano, pero... ¡Oh! ¡Está sonriendo Jiren! ¿Por fin su verdadero poder? Parece que sí. ¡Jiren me cae bien! ¡Lol! ¡El Bermuda está totalmente exaltado! ¡Está desesperado! ¡Sabe que puede perder! ¡Oh! ¡Está atrás de él! ¡What! ¡Uy! ¡Esa canción también es de mis favoritas! ¡Oh! ¡No! ¡What! ¡Lol! ¡Los dioses se ponen de pie al ver a Goku! ¡Oh! ¡Algo que los dioses no dominan! ¡No! ¡El cabello plateado! ¿Ahora sí quieres una revancha, Chavis, o qué? Ese aspecto, ese brillo, es la doctrina egoísta en todo su esplendor. ¿Y ahí acaba? ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Demonios! Bueno, tengo que serles sinceros. Yo tenía ya la idea de que esta forma de Goku, o sea, con el Migate no Goku ya dominado, aparecería ya en los últimos momentos del capítulo. Y fue así. Sí, es una pena porque solo podremos disfrutar de esa forma de Goku un capítulo, un solo capítulo. El siguiente capítulo, el 130, pues básicamente ya va a ser la conclusión de la batalla de Jiren contra Goku. Es muy posible que ya sepamos quién va a ganar. Y el 131, pues, yo creo que, o bien en el 131 ya van a pedir el deseo con las superesferas del dragón, el que gane. Otro detalle importante. ¿Dónde está Freezer? Freezer no fue eliminado. Recordemos que la última vez que apareció Freezer fue cuando número 17 se sacrificó para salvar a, este, a Goku y a Vegeta. Freezer estaba, pues, básicamente tirado. No sé si desapareció, pero no puede porque si no, este, Jiren hubiera sido descalificado. Por lo tanto, Freezer está oculto. Me parece que Freezer va a salir en el momento más oportuno para hacer, ya sabemos, sus travesuras todas malvadas y que es el ganador. Pero no creo que pasa mayores. Yo creo que Freezer no logrará su cometido. Otro punto importante. ¿Goku con ese estado superó a los dioses? Es posible que esté un poco más allá del nivel de los dioses. Tal vez de unos, de otros podría estar al mismo nivel. Porque en verdad se me haría muy rápido cómo Goku superó a un dios. Me interesaría ver mucho una revancha de Bills contra este Goku actual. Puede que estén al mismo nivel e incluso Goku superior. Bueno, eso ya lo veremos. Pero bueno chicos, esta fue mi video reacción al capítulo número 129 de Dragon Ball Super, el antepenúltimo. Creo que sí es el capítulo antepenúltimo. Si les gustó este video, pues no duelen apoyar con un like. El siguiente capítulo, el 130 y el 131, pues también tengo pensado hacerles video reacción. Así que nos vemos en esos videos, ¿vale? Para que no se los pierdan. Recuerda que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.